Hemos mejorado muchísimo con el color de los partidos, creo que en la divilla se ha visto momentos donde hemos jugado muy bien, pero creo que un día de mañana arranca una llave que es totalmente aparte de lo que vivimos, creo que tenemos la chance de los dos equipos de pelear por un título a dos partidos y creo que el día de mañana va a ser algo muy difícil. ¿Ya pasó lo más difícil? Muy bien, muy ilusionado, creo que se ha visto que fue un semestre atípico, con mucho escondimento, pero creo que el equipo siempre trabajó para apuntarle a lo máximo los dos torneos que estaba disputando, el uno que va a hacer final y que hoy no se encuentra en una final y iremos en búsqueda de lo máximo. Creo que independientemente de que los resultados eran positivos en el río, el equipo siempre iba a entrenar y se levantaba en búsqueda de lo máximo y hoy no se encuentra acá. Bueno, personal, siento que es una nueva chance de seguir haciendo historia, creo que los que llevamos acá muchos años hemos logrado muchas cosas, pero lo importante es seguir con ese hambre de seguir logrando cosas, tenemos una gran chance mañana de levantar el fin de semana otro título y vamos a ir junto a eso. Creo que lo que hemos logrado ya pasó y eso ya pasó a la historia y bueno, mañana tenemos una gran chance. Título de este torneo.